¿Jóvenes? ¿Dan Ángel? ¿Cómo va con ahí Ángel? ¿Ángel Arteaga? Disculpe, solo he hecho como los del video, de los dos primeros videos, solo esos, me puse a hacerlo yo por mi cuenta Está bien, eso es parte de eso, es más, eso de los primeros videos para que también sirvan de apoyo a la guía de ejercicios Para que vayan enriqueciéndola ¿Los demás cómo van? También tengo a Ángel Aguilar por aquí también, ya a Axel Salgado ¿Cómo vamos chicos? ¿Están ahí o solamente espero que nos lo hayan ingresado? Sí Yo también ya vi los primeros dos videos y empecé con lo de la guía Y lo único que encuentro es interpretar qué es lo que piden porque viene de una manera un tanto extraña Vamos a revisarlo ahorita Vamos a revisar Para entender algunas cosas Recuerden que vamos a tener clases posiblemente para reforzar esa parte Hoy vamos a revisar Van con las guías Vamos a ver si resolvemos algún ejercicio Si nos da chance Pero mañana, pasado y el viernes vamos a resolver ejercicios Si ustedes consideran en algún momento Que ocuparíamos de repente un extra Lo podríamos planificar ya sea para el sábado o el domingo Va a depender de ustedes Porque el lunes y martes recuerden que tienen que ir preparándose más para la Más actividad Y hasta ahora creo que vamos bien Por lo que pude alcanzar a ver el promedio que sacaron en la prueba del control de lectura Andan bien y pueden mejorar más Pero andan muy bien realmente Así que espero algo similar en ese examen Para eso tienen que estudiar por irle poniendo más jóvenes Y vamos a ver algunos ejercicios que incluyen Incluyen bastante lo que es la física 100 Esos conceptos de física 100 100 jóvenes estando ahí No se tienen que por qué desligar Ok Ya estamos cerca de 28 Aún así son pocos Ahora mismo voy a compartir mi pantalla ¿Les parece jóvenes? Ahora mismo vamos a compartir la pantalla Y vamos a ir a la ¿Dónde está el PDF? Vamos a ver los PDF primero Ok Aquí está Jóvenes ¿Les sirvió? ¿Les ha servido? ¿Les ha servido la guía de ejercicios resueltos? Sí, bastante Ahí están a detalle Algunos ejercicios muy buenos Claro Se escucha cortado Porque están explicadas varias cosas ¿Ahí me escuchan? ¿Cómo se me escuchan? Cortado Cortado Se escucha cortado Déjenme buscar Estoy buscando una mejor ubicación para mi computadora Ahora usted no es ahí ¿Qué tal? ¿Se escucha ahí jóvenes? Siempre Por favor Déjenme ver si me sirve cambiarme de la red En este momento Déjenme unos segundos Jóvenes Déjenme unos segundos ¿Qué tal? Sí ding Vamos a ver No 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 Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Luis. ¿Qué tal se escucha? No sé si pueden escucharme bien, o si se escucha entrecortado, o esta vez está mejor. ¿Me confirman, por favor? Yo lo escucho bien, Lick. Vamos a ver la grabación si continúa, si la grabación continúa. Creo que sí, ahorita acabo de cambiar la red y debería escucharse mejor. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí. Ok, ¿me confirman que observan en sus pantallas? Los problemas propuestos. Hálale igual, jóvenes, que el capítulo 14, el capítulo 15, mire, comprende una serie de problemas propuestos, de los cuales ustedes pueden seleccionar, aparte de los que ya hemos hecho. Vamos a ver algunos, ¿verdad? Aquí están todos, miren. Un poquito menos, creo yo, que los pasados. Y el capítulo 19 también del libro de Résnico. Ok, vamos a ir ahorita directamente a ver los del capítulo 15. Veamos qué nos ofrece a nosotros aquí. Aquí estamos, capítulo 15, ondas mecánicas. Veamos rápidamente las partes importantes. Vieron los tipos de ondas. Ok, ¿cuáles son los tipos de ondas jóvenes que se presentaron o que nos mostraron en el vídeo? Transversales, transversales, longitudinales. Y una que es periódica. Ambas, todas estas ondas son mecánicas, jóvenes. Ok, todas estas ondas son mecánicas. Las longitudinales, las transversales y un tipo de onda combinada que a veces se le suele denominar onda mixta, que genera un movimiento en ambas formas. Ok, esas son las ondas. Las ondas mecánicas son esas, básicamente. Las longitudinales, las transversales y las mixtas. Las ecuaciones que rigen este tipo de ondas son iguales, jóvenes, en general. Lo que cambia es el tipo de movimiento. Ok. Cosas importantes que ustedes venimos hablando y todo eso, es que lo que viaja es la perturbación. ¿Estamos de acuerdo? Lo que viaja es energía. Ok. Ok. No hay transferencia de masa, lo mantenemos igual. Y ustedes empezaron a hablar de las ondas periódicas, miren. Cómo se da el movimiento. Empezamos a hablar de lo que era una cresta y lo que era un valle. Ok. Y, obviamente, la amplitud, en este caso, de la onda. Si ustedes observan la figura, ¿observan la figura, jóvenes? La amplitud de la onda es esta que está acá, a lo largo del eje Y, en este caso. Miren, esa es la amplitud de la onda. Ok. Y son, la amplitud se mide igual desde el punto del equilibrio, que le llamamos nosotros, miren. Cuando la cuerda no estuviera, como que la cuerda no estuviera perturbada, hasta cualquier cresta o hacia cualquier valle. Eso se conoce como amplitud, miren. Si ustedes se fijan, la figura me muestra el movimiento masa resorte, miren. Se fijan. Aquí está el movimiento masa resorte y se genera este sistema. Yo les quedé de compartir algo que creo que no hice, ¿verdad, jóvenes? Unas simulaciones. Nadie me recordó esa parte. El problema es que no quiero ponerlo en el campus porque estaría muy cargado. Porque como estoy subiendo ahí los videos, ya sé qué voy a hacer. Los voy a colocar a manera de enlace. No los voy a colocar que se vean directamente en el campus, sino que voy a colocar el enlace para que ustedes entren con la URL que les voy a dar ahí. ¿Ok? ¿Les parece, chicos? Creo que les he quedado viendo bastante esas simulaciones para que entiendan varias cositas. Tantas cosas, ¿verdad? Que vamos subiendo. Bueno, ya sabemos nosotros que es una cresta y ya sabemos nosotros que es un valle. ¿Ok? Directamente. También se nos dijo que la distancia entre cresta y cresta, o entre valle y valle, o donde se compete un ciclo, no importa. ¿Cómo se conoce esa distancia, jóvenes? ¿Cómo se conoce esa distancia? Longitud de onda. Longitud de onda lambda. ¿Ok? Y por ahí establece una serie de relaciones con respecto a esa longitud de onda, que era a través de la velocidad de la cuerda y la frecuencia, miren. Y se nos dijo algo importante de la frecuencia. Que la frecuencia en la que se mueve, todos los puntos, es la misma. Aquí está, miren. La frecuencia es una propiedad de toda la onda periódica. Esto es importantísimo, la frecuencia, joven. Es nuestro punto, como quien dice, central de todo el sistema, que podemos partir nosotros para resolver un problema. Porque todos los puntos de la cuerda oscilan con la misma frecuencia, miren. Hay que tener mucho cuidado en eso. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de perturbaciones, incluyendo el sonido, que trabajan a su frecuencia, o a su diferente frecuencia, y hacen vibrar al sistema. Entonces tenemos que la rapidez, esta vez sigue siendo la rapidez de la onda, la rapidez que viaja la onda, la que hemos venido viendo, es igual a la longitud, o la... perdón, la longitud de la onda por la frecuencia que genera. Y de esta relación es que partimos nosotros con respecto a la onda periódica, muy importante. De ahí se vieron diferentes comparaciones con incluso la onda longitudinal, nos dimos cuenta que era similar, la única diferencia es el movimiento hacia adelante y hacia atrás, que tenían las partículas, muy, muy en general. Jóvenes, espero que cuando estén viendo ustedes, o revisando, o hayan revisado el libro, para la parte del control de lectura, también revisen los ejemplos. Miren, por favor, revisen también los ejemplos. Tómense su tiempo, tienen el fin de semana para esas cosas. ¿Sabe que estas preguntas que aparecen aquí son muy buenas? Preguntas de evaluación. Ok, cosas similares. Este estilo de preguntas es lo que les puede venir en una prueba, miren. Me viene la descripción matemática de la onda, no me voy a meter en ese río de la descripción, porque creo que ya se hizo, ahí en el video, pero llegamos a esto, ¿ves jóvenes? A la función que describe el movimiento de una onda, donde esta función, jóvenes, ya no depende de una única variable, sino que depende de dos variables en este caso, tanto de X como de T, ¿por qué de X? Porque ustedes se fijaron, cada partícula dentro del medio, ocupa una posición X en particular. Y obviamente depende del tiempo también. Por lo tanto, la función de onda, miren, que describe el movimiento es una función a lo largo del eje Y. Y esta Y, jóvenes, básicamente, es la que describe el movimiento de una partícula, de una partícula ubicada en una posición X, en un tiempo T. Y eso se le llama función de onda. Y está regida a través de estas relaciones. Miren, una de esas puede ser que Y es igual, la más, la primera, a coseno, miren, coseno, de, omega, omega, X, la posición de la partícula, que viaja a una determinada velocidad de la onda, menos T. Esta es una primera expresión de una ecuación. Ojo, este es YX de T, ¿verdad? YX de T, voy a borrar eso aquí. Me estoy, estoy haciendo el repaso, jóvenes, puede ser que a alguno le parezca que ya lo vieron y todo, porque hay cositas que puede que no hayan quedado claras. No sé si está bien, o si quieren pasamos de un solo a ver la guía de ejercicio, y los ejercicios sugeridos y todo eso. ¿O les parece bien esto? Está bien, Agile. Me parece bien. Ok, pues yo creo que quede claro esto. Si queda claro esto, quede claro lo demás. Consulta, jóvenes, rápido. Si ustedes se fijaron, me imagino que les mostró, quedó de esta forma la relación originalmente, el tiempo menos el instante posterior, o el instante anterior, no importa. ¿Por qué aquí se hace el intercambio, jóvenes? En el argumento. Por esto, ¿no? Por esta identidad. Que el coseno del negativo de un ángulo es igual al coseno del positivo de ese mismo ángulo. No hay ningún cambio, entonces. Por pura conveniencia lo acomodé de esa manera. Jóvenes, esta es una de las formas que yo puedo escribir la función de onda. Ok. Y X de T igual a coseno de omega por X sobre B menos T. Ok. Aunque yo sé que omega también se puede escribir como 2 pi veces la frecuencia. Por eso también está el cambio. Miren, ustedes se fijan que hacen el cambio directamente. Ahora, aquí el signo juega un papel importante. Aquí indica el signo negativo en ese argumento, jóvenes, de esa función coseno. Que la función va hacia la derecha. Que la función va hacia la derecha. ¿Qué opinan los demás? Que la onda viaja hacia la derecha, diríamos nosotros, no la función. Que la perturbación está viajando a la derecha. ¿Están de acuerdo los demás, jóvenes? Chile. Quiere decir que la perturbación va de izquierda hacia la derecha. Así viene la perturbación. Va en esta dirección. Y si yo quisiera hacer una representación también de una función donde la onda viaje de derecha a izquierda, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Invertir el signo. Cambiar el signo. Solo cambio este menos por un más. Cuando eso ocurre automáticamente, ya me estoy dando cuenta que la onda viaja al revés. Ojo, jóvenes. Esto describe una onda viajera. Todavía no hemos visto la onda estacionaria, que ustedes posiblemente, algunos ya lo vieron en el video. Ahora en este momento es una onda que viaja en una dirección nada más. Cuando la onda choca con un medio, o una frontera, esa onda se puede reflejar, se dice. Y entonces la otra onda empieza a regresar, la onda reflejada. Ok, cuando este patrón de onda, la onda incidente, la vamos a llamar a la primera, y la onda que se refleja, se empiezan a superponer, es donde aparece la onda estacionaria. ¿Qué es la que vamos a ver más adelante? Ok, de hecho hay un experimento, hay varios experimentos con respecto a ese tipo de situaciones. Ok, entonces esta es una forma jóvenes de escribir la función de onda viajera, le vamos a decir. Esta es otra forma. También aparece jóvenes, pero también yo puedo escribir eso. Permítanme. Jugando, jugando un poco, jugando un poco, con lo que es dos pi veces la frecuencia. Miren, ya van a ver cómo se, utilizamos esto bastante. Aquí, por ejemplo, es otro cambio que se hizo. ¿Cuál fue el único cambio? Que se introdujo la frecuencia dentro del argumento. Miren, pasó a multiplicar estos dos elementos. Cuando eso ocurre, me doy cuenta que la frecuencia, entre la velocidad de propagación de la onda, ese es el inverso de la longitud de onda, por eso se pone el onda. Y la frecuencia, también yo sé que es uno sobre el periodo, por eso lo hago de esta forma, por eso pongo, en vez de poner F, pongo uno sobre el periodo. Miren, ahí sería la tercera forma de colocar la función de onda. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? No, Luke. Después, otra forma es, vengo yo y paso el dos pi dentro del argumento. Me doy cuenta, entonces, que el dos pi sobre el anda, yo lo puedo llamar una nueva variable, que la voy a seguir, que en este caso se llama k, que no es la k del desorte, jóvenes, cuidadito, esta es una k diferente. Esto se conoce como número de onda. Cuando aparece aquí, ese número de onda es dos pi entre el anda. Miren. Y dos pi entre el periodo, ¿quién es, jóvenes? ¿Quién es dos pi entre el periodo? Es algo que ya venimos conociendo ya días. Eso es. ¿Quién, jóvenes? Frecuencia angular. La frecuencia angular omega. ¿Ok? Y puedo reescribir, y esta ecuación es importante también, miren, jóvenes, encontramos una nueva relación para determinar otra vez la frecuencia angular. Igual a través de la rapidez que viaja la onda por el número de onda. Y al final yo puedo reescribir la ecuación, quizás de la forma más canónica, más utilizada, de esta forma, mucho más bonita. A coseno de kx menos omega t. Si fuese más, es una onda que viaja en dirección negativa. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? También está la parte de las gráficas. Aquí se hizo una deducción general. Y esta simplemente, jóvenes, es la que viaja a la izquierda, miren. Que viaja de derecha a izquierda, nada más. Voy a ver si estamos grabando todavía. Sí, perfecto. ¿Vamos bien con el tiempo, jóvenes? Sí, vamos bien con las 2 y 25. De ahí vienen varias deducciones, jóvenes, donde se empieza a trabajar directamente las derivadas parciales. Derivadas parciales. Aquí hay otro ejemplo muy bueno. del sistema para llegar a lo que nosotros conocemos como función de onda. Antes de llegar a eso, jóvenes, nosotros venimos y hacemos una serie de pasos intermedios para poder determinar la velocidad a la que viaja la onda y la aceleración, manteniendo la variable x como una constante. Cuando se hace eso, jóvenes, y derivamos con respecto al tiempo, encontramos la velocidad a la que viaja no la onda, la velocidad, jóvenes, de la partícula. No se les olvide que esto es de la partícula, del movimiento de la partícula, ¿mí? ¿Ok? Directamente. Esta B suby, jóvenes, es una cosa que es diferente a la velocidad de propagación de la onda. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Esta sale de la relación y esta perfectamente es la velocidad de la perturbación. Entendemos esa parte, jóvenes. Creo que en el video lo explicaron también. ¿Ha quedado claro, jóvenes, esa parte? Sí. Yo espero que sí. Igual, cuando hagamos ejercicio, miremos algunos ejercicios y ya sea que empecemos hoy o mañana, vamos a darnos cuenta de varias cosas. Y aquí aparecen las derivadas parciales, miren, jóvenes. ¿Por qué parciales? Porque no dependen de una única variable, por lo tanto, no es una derivada común, una derivada directa del sistema. La primera derivada de esta función de posición, miren, porque es de posición, con respecto al tiempo, manteniendo aquí constante, nos da la velocidad que tiene la partícula o cualquier partícula ubicada en cualquier posición X. Y ahí se generaliza, miren, y llegamos a esta forma. Es muy parecida a la que hemos venido viendo. Ok, lo único que aparece aquí son el argumento y que aparece omega A. Si yo derivo nuevamente eso, manteniendo siempre X constante, jóvenes, yo me encuentro la aceleración que va a tener esa partícula en cualquier momento. Y esa es la segunda derivada parcial con respecto a ese sistema. Y obtengo, y lo obtengo de esta forma. Realmente obtengo esto. Muy similar a la que hemos venido viendo, pero esto de A coseno de KX menos omega T eso es Y. Miren, y volvemos a caer a una forma que nosotros conocemos muy bien. O una forma muy similar al movimiento armónico simple. Ok. Ahora, ¿qué pasa si vengo yo y fijo el tiempo en la ecuación original? Y derivo con respecto a X. También es válido porque también X está variando. Pero cuando yo hago eso, jóvenes, la derivada parcial es con respecto a a X. Aquí está, miren. Y esa derivada, jóvenes, esa derivada, lo que me da es la pendiente de la cuerda. Lo que me da es esto, miren, un D de Y parcial X de T entre un D de X. Un diferencial de X. ¿Se acuerdan acá cuál era la definición cómo me encontraba la pendiente de un punto, jóvenes? Ubicado en un segundo, en el caso, en un punto ubicado en un determinado cuadrante o un determinado espacio. ¿A qué era igual, jóvenes? M, la pendiente, ¿se acuerdan? Cuando nos dieron la ecuación de la recta y todo eso. a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Correcto, o sea, un delta de Y entre un delta de qué? De X. De X. Miren, este delta de Y es un diferencial de Y y este delta de X es un diferencial de X. Entonces, ¿qué me describe la primera derivada de esa función de posición con respecto a X? La pendiente. Aquí está claro eso. Y la segunda, también puedo hacer lo mismo, hacer una segunda derivada, ¿ok? Y lo que obtengo básicamente es la forma o la curvatura o me describe una función de la curvatura que describe la cuerda. ¿Ok? Eso me da la segunda derivada que es esta que está acá. Serían los puntos de inflexión, Vienen siendo básicamente esos puntos de inflexión que van dándose en el sistema, pero combinándolo, ¿verdad? después para ver la curvatura como tiene el sistema. Cuando yo junto estas dos, la segunda derivada, o sea, la curvatura y la aceleración, miren, empiezo a jugar con ellas, me doy cuenta que los puedo combinar y al final llego a una relación que involucra estas tres variables, omega, el número de onda y la velocidad de la perturbación, que nosotros ya lo vimos. Y al final yo puedo reacomodar eso y aparece lo que nosotros conocemos como ecuación de onda. Esta sí es la ecuación de onda, miren, los que vimos anteriormente es la función de onda. Esta es la ecuación de onda en derivadas parciales. Algunas veces nos va a servir para hacer algunos, creo que ahí aparece un ejercicio en la guía con respecto a esto, ¿verdad? En examen creo que no se meten tanto directamente con este tipo de trabajar esto porque son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Por lo tanto, la resolución de esto es un poquito más tediosa que las derivadas ordinarias. Si de por si las de segundo orden derivadas ordinarias no son tan fáciles de resolver, lleven su complicación, estas pues son un poquito más tediosas. Entonces, esta es la ecuación de onda, una ecuación muy importante para la física. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Vamos bien? Estoy dando un repaso general de todo el capítulo, jóvenes. Imagino que ustedes han ido dando lectura, han ido viendo los videos, etcétera, ¿ok? Aquí muestran diferentes gráficas de lo que voy a hacer en diferentes tiempos, miren, y diferentes velocidades. V, miren, la velocidad de V, jóvenes, esa es la velocidad de la partícula en cada una de las posiciones, miren. Ahora, puede que sea similar en algunos momentos, esa velocidad en Y en cada punto. Y esto, jóvenes, es otra cosa, la velocidad de propagación de la onda. Son dos cosas distintas, miren. Por ahí aparece aceleración también, en algún punto va a ser cero, en algún momento va a ser máxima, como hemos venido viendo nosotros de la onda, lo mismo ocurre para la velocidad. Miren, ustedes se fijan la velocidad en Y en los extremos, en los puntos de máxima amplitud es cero, como nosotros ya hemos venido viendo. ¿Cómo es la aceleración, jóvenes, cuando la partícula en este punto está pasando por la posición de equilibrio? A ver, ¿cómo sería la aceleración? Nula. Cero, eso es lo que yo esperaría. Pero a medida que está moviendo la partícula para acá, cuando llega a su punto de máxima amplitud y a sea negativo o positivo, ¿cómo es la aceleración? ¿Qué es para ella? ¿Cómo se da la aceleración? Una aceleración máxima. Máxima, eso sigue siendo el mismo, jóvenes, no ha cambiado la forma de eso. Bueno, cada partícula hace este movimiento, miren, pero está en una posición X distinta, ¿no? ¿Se fijaron? Hay muchos buenos ejercicios con respecto a eso. Incluso empiezan a dividir los intervalos y todo eso. Esta pregunta es muy buena también. Después viene la rapidez de una onda, se da la decisión de cómo sería la rapidez cuando uno hace este movimiento, aparece lo que es la tensión, es una fuerza F, nosotros vamos a llamar la tensión y vamos a usar la F mayúscula y esto es muy importante porque me describe a través de dos métodos, en este caso el primer método es pura trigonometría y momentum y momentum también, jóvenes, al final todo esto no lo voy a escribir porque creo que ya está hecho. y yo voy a esta relación. Miren, todas estas son importantes, todas estas cosas son importantes para entender eso. Lo que es mu, mu es una variable que vamos a usar bastante que es la, es de la cuerda, eso tiene que ver con la cuerda, en este caso estamos usando una cuerda, sabemos otros que el medio de propagación puede ser varias cosas pero en este caso en particular hablamos de una cuerda entonces ¿qué es mu, jóvenes? a ver si alguien me recuerda que es mu se conoce como densidad lineal pero matemáticamente ¿qué es? ¿la relación de quién? de micro perdón masa me dice sobre longitud longitud ojo pero la masa de la cuerda y la longitud de la cuerda o del cable o lo que estemos trabajando al final llegamos a otra forma en este caso en una cuerda para el pie de una travesal en una cuerda de B donde la rapidez es igual a la raíz de lo que es la tensión de la cuerda entre la densidad lineal de esa cuerda ¿ok? ¿algunas preguntas acá chicos? ¿vamos bien? si solo es un repaso general ok no estoy dando tanto en detalles mire por ejemplo este es un segundo método para que llegamos con este segundo método se llega a lo mismo si alguien quiere verlo pues ahí está en el libro descrito ¿verdad? esta es una forma general de lo que es la rapidez de una onda mecánica de cualquier onda mecánica pero es lo mismo una fuerza de restitución entre una inercia que se opone al que se opone a que el sistema regrese al equilibrio que al final describe esta relación miren más ejemplos muy buenos la energía en movimiento andulatorio esa energía se resume jóvenes ahí está la deducción de donde apareció de las diferentes derivadas y aplicando la definición del momentum ¿se acuerdan que el momentum es masa por velocidad ok mb en este caso perdón esta es potencia potencia no momentum potencia ok la potencia jóvenes de manera general nosotros lo describíamos como que jóvenes que era potencia para nosotros potencia promedio ¿quién me recuerda a la relación que vieron ahí en física 1 física 100 si no me equivoco era trabajo sobre el tiempo ok describíamos lo que era trabajo entre tiempo pero no era la única forma de describirlo ¿se acuerdan cuál había otra forma de describir la potencia? ¿cuál era? cambio de energía cinética no bueno sí pero si hablábamos del problema trabajo de energía que le colocaba B pero también era la fuerza por la rapidez a la que se movía un sistema también será otra forma de verlo que es la forma que me lo presentan aquí ¿ustedes se vean? la potencia es la fuerza a lo largo del eje Y por la rapidez de la partícula a lo largo del eje Y y al final hago una serie de conexiones aplico lo que eran las derivadas y me doy cuenta que la potencia es esto que está acá ¿miren? que es la tensión por el número de onda por omega por el cuadrado por el seno cuadrado de todo este argumento ok y llego a escribir la potencia jóvenes también de esta manera y al final generalmente a mí me interesa la potencia máxima y la potencia media de hecho la potencia media es lo que más me van a pedir ¿dónde sale la potencia máxima? cuando este seno cuadrado de KX menos omega T es 1 cuando eso ocurre tengo potencia máxima que es esto que está acá ¿me dieron cuenta? raíz de mu F omega cuadrado por A cuadrado a veces la potencia la pueden escribir en función de otras variables en vez de mu y F sino que la rapidez de la onda si mal no recuerdo y por ahí aparece otra variable que a veces se utiliza bastante sobre todo en el libro de Resnick o jóvenes también bastante en lo que es las ecuaciones pero no cambia realmente lo mismo y la potencia media jóvenes es un promedio de toda la potencia máxima entonces uno hace un cálculo aproximado se dice entonces que la potencia media es la mitad de la potencia máxima aquí está ¿ok? y la ecuación es fácil de utilizar siempre y cuando tenemos presente eso no hay ningún no es cosa del otro mundo cuando hablamos de energía cuando hablamos de energía en una onda o en el movimiento ondulatorio básicamente pensamos en potencia ¿ok? sobre todo en potencia media ¿alguna duda jóvenes? pues esto está descrito me imagino en el no sé ¿quiénes ya llegaron aquí en los videos? ¿quiénes ya vieron lo que es energía en los videos? ¿jóvenes? ¿alguien que ya lo haya visto? ¿o no han llegado ahí todavía? yo no he llegado ahí tienen que llegar también está lo que es la intensidad jóvenes esto debería estar en los videos si no están los videos jóvenes por favor me lo revisan de acá del libro pero estábamos hablando de la intensidad de las ondas ¿ok? y aparece la relación entre lo que es el área en ese caso de propagación de un sistema y aparece que la intensidad es igual a r al cuadrado y r1 al cuadrado se conoce como ley inversa de la intensidad fíjense que esta es bastante utilizada en en cálculos de propagación de energía de diferentes aparatos incluso ¿no? fíjense que yo he visto que esta ecuación se utiliza bastante bastante en radiación sistema de radiaciones ¿ok? esta es bien sencilla básicamente es eso hay una interferencia de ondas de condiciones de frontera un principio de superposición muy sencillo miren aquí ya empezamos a pensar en la onda estacionaria jóvenes miren cuando nosotros damos un impulso a una onda la onda viaja pero esta onda puede chocar con un medio ¿ok? que puede estar fijo o puede ser móvil como en este caso y eso juega un papel importante para la onda incidente cuando es fijo la onda incidente regresa pero invertida miren mientras que la onda cuando está móvil regresa siempre es una onda reflejada regresa pero regresa por la misma dirección por donde llegó directamente si yo empiezo si yo empiezo a hacer un patrón repetitivo de eso miren lo que usé es esto que las ondas se van a superponer y en algunos puntos esas ondas van a incrementarse y en otras se van a cancelar y aparece en lo que se conoce como interferencia destructiva e interferencia constructiva ¿ok? directamente ahí lo van a ver en los videos voy a dar chance a eso para que los videos sean quienes se encarguen de eso y aparece el principio de superposición que es bien sencillo simplemente sumar las dos ondas la que viaja la onda incidente que la voy a llamar y después la onda reflejada ¿ok? no importa por donde se dé esa situación siempre va a ocurrir eso en algunos puntos como les digo las ondas se van a superponer bueno en todo se va a superponer pero en algunos puntos se va a incrementar la amplitud y en otros se va a disminuir bueno quiero que lleguen a esos jóvenes los vamos a dejar aquí por hoy en la parte del 15-6 de ahí voy a esperar que ustedes avancen en el 15-7 miren que son las ondas estacionarias por favor espero que para allá para mañana además se da para el día jueves ya estén listos con esta parte de las ondas estacionarias quiero que me den los conceptos ustedes de lo que es un antinodo y lo que es un nodo si esto afecta a la longitud de la cuerda si cada vez que yo hago esto cambia la longitud de ondas o es igual ya se van a dar cuenta ustedes de esas cositas y toda esa parte de ahí para después llegar a esto a lo que es la ecuación de onda estacionaria ok donde este ASW que es la amplitud de la onda estacionaria no es una amplitud normal de hecho es esto es dos veces la amplitud de cualquier onda ya sea de la que viaja o de la que es incidente ok entonces la longitud de la onda estacionaria es dos veces perdón la amplitud perdón de la onda estacionaria es dos veces la amplitud de cualquiera de las otras ondas mucho cuidado con eso ok y este fije en un extremo quiero que revisen esa parte nos va a servir bastante para definir diferentes cosas los nodos vamos a hacer algún ejercicio de esto seguramente para identificar donde son los nodos y donde se dan los antinodos me revisan estos ejercicios o estos ejemplos y entramos a finalizar a finalizar al modos normales ok donde vemos diferentes longitudes de onda estas son cuerdas fijas en ambos extremos generalmente los que tocan algún instrumento de cuerda esto les va a parecer muy muy interesante quiero que quede que cuando entren a ver esta parte donde los que no han entrado y los que ya entraron vuelvan a repasar la parte de los sobretonos y los armónicos ok porque no quiero que tengan confusión entre eso ya van a ver por qué porque a veces muchos ejemplos así nos atacan con eso toda esta parte si ustedes se van viendo las longitudes de la longitud de onda va cambiando pero la longitud normal de la cuerda debe ser la misma porque el patrón de onda es el que está cambiando eso sería lo último verdad bueno esto sería lo último realmente lo que es la frecuencia fundamental en instrumentos de cuerda y de ahí para allá jóvenes vienen lo que son los ejercicios que es lo que quería ver ahorita ver cómo estamos con esta parte ok estamos bien hasta aquí chicos jóvenes espero que para el día jueves por máximo ya tengan abordado casi todo lo que es la parte teórica que se miren los videos incluyendo también las lecturas del control lecturas de esto para que vayan repasando el día de mañana vamos a hacer varios ejercicios el día jueves también vamos a continuar con esa parte que queda pendiente a ver si ya la revisaron y hacer más ejercicios y el día viernes igual si Dios lo permite verdad estamos bien y les decía de si ustedes consideran necesario pues podemos establecer alguna hora el fin de semana si ustedes lo consideran nada más pero igual tendríamos el lunes y el martes también como parte del repaso verdad ok salvo que el martes tendrían el último control de lectura bueno el último control de lectura de esta primera parcial ¿estamos de acuerdo jóvenes? sí ok voy a hacer algo veamos la guía alguien me mencionó que la guía de los problemas el problema 3 creo que tenía el problema 3 quien me hizo esa mención de algo del problema 3 que era confuso me dijo entender lo que preguntaban o como era la cosa fui yo ahorita me di cuenta que era que pedía nodos y no había entrado en esa parte por eso no lo había entendido ah ok excelente ustedes están pidiendo nodos seguramente la ecuación de los nodos y los antinodos ok hay que entrar en esa parte entre más rápido entremos y vamos avanzando mucho mejor jóvenes ven esta ecuación ¿verdad? yo me parece que esta está resuelta en uno de los videos estoy equivocado el primero creo que sí me parece que está en unos videos porque es de un lago y escribe una ecuación de una ecuación de onda miren esta ecuación de onda si ustedes se fijan yo les mostré como 3 o 4 ecuaciones de onda que puedo escribir de diferente manera y esta se parece a la yx de t ¿a cuál se parece esta? benedictenme yx de t es igual a quién a la amplitud coseno de quién del número de onda por x el número de onda veces x más porque este es un más pero ahí sería menos ¿segura que aquí es menos? ah ok en la ecuación es menos pongamos menos más me parece menos más yo repito yo repito estoy en contra omega por el tiempo omega a veces el tiempo perfecto ahora jóvenes de entrada de entrada ¿hacia dónde viaja esta onda? ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? hacia la izquierda viaja hacia la izquierda porque es positiva va de derecha a izquierda ok rápidamente una pregunta rápida también inciso A ¿cuánto tiempo tarda un patrón de onda completo en pasar por un pescador en un bote anclado? ¿y qué distancia horizontal viaja la cresta de la onda en ese tiempo? ¿por qué me están preguntando jóvenes en el inciso A? las preguntas a que hacen referencia son dos preguntas en un mismo inciso ¿por quién me están preguntando? ¿por quiénes? ¿por qué variables? ¿por periodo? ¿por el periodo? ajá ¿y por qué más? sería por X una distancia X miremos ¿y qué distancia horizontal viaja la cresta de la onda en ese tiempo? la onda me están preguntando por la longitud de onda la onda sí, es una distancia puede estar en metros pero no es cualquier distancia X sino que es landa ¿por qué? porque landa es la distancia jóvenes landa es la distancia que hay cuando el sistema cumple un ciclo entre cresta y cresta entre valle y valle quiere decir que esa distancia recorrida generalmente o siempre se hace en un tiempo de un periodo completo ¿se dieron cuenta de eso? interesante ¿no? ahora ¿de dónde puedo obtener yo el periodo? aquí tengo varias cosas en esta ecuación pero ¿qué me permitiría encontrar el periodo? ¿cuál de estas relaciones? tengo la amplitud sí tengo el número de ondas sí tengo omega sí el periodo ¿de dónde puede cuál de estas variables podría encontrarlo fácilmente? ¿a qué es igual omega? esa definición sigue siendo la misma 2pi por la frecuencia 2pi por la frecuencia o 2pi entre el periodo estamos bien sí pero yo ando buscando el periodo la dejo con periodo despejo y ya la encontré y lambda jóvenes ¿de dónde saldrá lambda? ¿a qué es igual el número de onda k? ¿a qué es igual por definición a 2pi entre quién? lambda ¿a qué es igual entre lambda? miren ajá me doy cuenta que el periodo sale de esta y lambda sale de esta miren ya contesté el inciso a ya habían hecho este creo ¿verdad jóvenes? no de hecho el inciso b se vuelve ambiguo ¿cuál es el número de onda? aquí está .450 centímetros a la menos 1 y el número de ondas por segundo que pasan por el pescador ¿qué me están preguntando jóvenes? en el inciso b me preguntaron el número de ondas ya directo pero la primera incógnita ok ya me preguntaron k pero eso está directo ¿y qué es el número de ondas por segundo que pasan por el pescador jóvenes? la frecuencia la frecuencia f correcto es el número de ondas vibraciones o ciclos que pasan por segundo sobre el pescador f ¿y dónde obtengo f? puedo obtenerlo de omega porque es 2pi por f o como ya encontré el periodo simplemente hago el el qué ¿qué es la frecuencia? ¿el inverso de quién? del periodo del periodo ya lo tengo y el inciso C me gusta porque aquí si ya hago la diferencia entre lo que les decía con respecto a la rapidez ¿qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador? ¿y cuál es la rapidez máxima de su flotador de corcho cuando la onda provoca que esto oscile verticalmente? ¿cuál es la pregunta primera jóvenes? aquí en el inciso esas son dos preguntas lo primero que me hacen referencia ¿quién es? ¿qué es eso de qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador? ¿a quién hacen referencia en esa pregunta? a la velocidad ¿a la velocidad de qué? ¿de quién? ¿cuál velocidad? ¿cuál velocidad? ¿cuál rapidez? la velocidad de onda la velocidad de propagación de la onda o sea de esta ahora esta la puedo obtener fácilmente ¿se acuerdan de que era igual? a una relación nueva que acabamos de ver nosotros voy a buscarla aquí a la onda por la frecuencia la onda por la frecuencia puede ser también esa es una forma ¿qué otra forma hay? la onda sobre el periodo la onda sobre el periodo me dicen ustedes perfecto vamos a ver me están diciendo entonces que yo puedo tener esa relación como la onda por la frecuencia tengo la onda y tengo la frecuencia también me están diciendo ustedes que la puedo escribir como la onda sobre el periodo habrá otra forma de encontrar esa velocidad ya vimos que hay unas ecuaciones que involucran la tensión pero esas son para cuerdas más adelante son ya varían un poco ocupo tensión y ocupo densidad de la cuerda no entran acá pero aquí hay otra forma jóvenes hay otra ecuación el número de ondas sobre omega el número de onda sobre omega ¿te asegura que así es? no recuerdo raíz cuadrada no raíz cuadrada de quién omega sobre el número de onda omega sobre el número sí al revés al revés es verdad cuidado al revés me dicen ustedes ok eso está malo velocidad es igual a omega entre el número de onda ahí sí ¿verdad? también toda esta forma es válida alguien me dijo ahí esto creo yo la raíz me dice de la tensión entre el mu aquí no podría aplicarla en primera debe haber una tensión eso generalmente se da cuando yo tengo puertas fijas en extremos o por mínimo en un extremo y aquí no si ustedes se fijan esto es un patrón de onda que está pasando mire eso que se está sintiendo una embarcación una canoa un barquito ¿ustedes han estado alguna vez o han visto jóvenes como si ven algún bote anclado en un lago se van viendo que tiene este movimiento de arriba hacia abajo o se han sentado ahí alguien se ha sentado a pescar o algo así que ha tenido ese privilegio en un bote y se ha quedado sentado y pareciera que empieza a hacer este movimiento en el lago de arriba hacia abajo es esto parece lo que está pasando va viajando el patrón de onda esta está descartada en este caso cualquiera de estas tres es válido ajá y y qué es lo que aquí hacen referencia cuando dicen cuál es la rapidez máxima de su flotador de corcho cuando la cuando la onda provoca que esta que esta oscile verticalmente ¿por qué me están preguntando? la velocidad en y la ve y y de hecho no cualquier ve y quieren la ve y máxima y esa es dónde sale obviamente sale de esto pero al final yo sé que eso deja por quién joven la amplitud por quién va a ser si es máxima por omega por omega eso sigue siendo lo mismo ¿por qué? que aunque yo derive esto va a llegar a eso a por omega pero esto debe ser uno para que sea máximo no importa los valores que tenga dentro del argumento del coseno por lo tanto a omega sí en este tipo de temas ya no entra lo que es aceleración ¿verdad? sí, claro claro que puede entrar de hecho yo derivo esta ecuación y llego a aceleración pero la aceleración va a ser este en el caso para el mismo corcho si yo le preguntaba la aceleración máxima del corcho usted me va a decir que es a por omega cuadrado porque esa relación sigue siendo la misma a partir de esta ecuación pero puede ser que quiera la aceleración en cualquier otro punto del movimiento del de la partícula claro que sí no descarten eso ¿estamos de acuerdo? pero ahí no se aplican las parciales recuerde que la fijamos la fijamos recuerde que si nosotros ya establecimos y en los videos y todo establecimos con cuál era la velocidad de una partícula by a pesar de que es parcial claro pero hemos fijado para una posición en particular sigue siendo válido trabajar de esta forma ahora si ya quiero meterme y resolver de una manera más en general los sistemas debo tener cuidado porque ahí me tengo que meter directamente con las parciales pero cuando cuando hace referencia de las parciales en sí ¿a qué hace referencia? ¿cuál es la pregunta en sí? ¿joven? ¿hola? ¿me escuchan? ¿están ahí todavía jóvenes? oye ya nos perdimos pero no escuchamos bien la pregunta yo escuché algo de las parciales ¿hace referencia de las parciales? sí claro nosotros ya decimos deducción pero fijamos siempre la otra variable en ese caso estamos asumiendo que el corcho por eso quedamos en el corcho está ubicado en la misma posición X y es cierto es como que ustedes tengan en la canoa pongan un punto y hagan referencia a ese punto y van a ver que solamente va a subir y bajar y no se va a desplazar ¿estamos de acuerdo? ¿alguna duda jóvenes? ¿estamos bien hasta ahí chicos? sí ok esos ejercicios terminan ok obviamente están los propuestos y les quería mostrar esto jóvenes ¿qué observan ahorita en su guía? en su pantalla perdón de pasar y pasar y pasar tanto por los niños por respecto a los niños ¿saben qué señora? de razón jóvenes que observan en sus pantallas parte B de onda aquí tengo la otra una segunda guía resuelta de algunos ejercicios si quieren se las comparto al campo como al anterior o no les hace falta miren aquí están varios problemas miren el 19.6 muy bueno de Resnick buenísimo vamos a ver qué otro más tenemos por acá está este el 15.18 que casualmente es el 2 miren este 2 está resuelto aquí miren paso a paso hasta con dibujitos miren para que entiendan lo que está pasando estamos de acuerdo está el 19.19 de un alambre de 10.3 metros de longitud creo que ese sí no está aquí este es muy bueno creo que terminen este instrumento también es buenísimo jóvenes después este instrumento tres cajas de una cuerda es bien ilustrativo también estos son muy buenos también jóvenes quiero que lo revisen a detalle vamos a ver si miramos alguno aquí aparece con seno esta es una onda estacionaria miren esta es de onda estacionaria tienen que revisar toda esa parte hay avanzados aquí miren aquí aparece un avanzado que me da la descripción de la ecuación de onda este que está acá jóvenes es muy bueno y me interesaría que lo resolviéramos nosotros en clase de ser posible plantearlo porque para empezar tienen que recordar bastante lo que es estática el equilibrio estático ok hay demostraciones como estas quiero que las tomen ahí en cuenta muy bueno jóvenes ok esta demostración creo yo que es esta ok el alambre esta es una de Resnik que más un compañero con dotes matemáticos también es muy bueno ah los tres pedazos de cuerda miren este está resuelto acá no me había fijado bueno no me acordaba quiere decir que este los tres pedazos de cuerda jóvenes está resuelto también que es de la guía aquí está aquí está de la guía está resuelto aquí en el en la en los problemas sugeridos ok creo que ese es el último ¿les parece? se las comparto jóvenes para que lo tengan de referencia bueno jóvenes eso lo voy a compartir para que vayan estudiando por favor vayan avanzando ya vieron la guía ya básicamente resolvimos el primero y el segundo ya está resuelto entonces empiecen a trabajar vayan viendo lo que es las ondas estacionarias por favor y todo ese tipo de cosas si no hay nada más jóvenes pues nos miramos el día de mañana y vayan avanzando cheque alguien me hizo una pregunta permita me dice Lik una consulta hay unas ecuaciones de seno y coseno en términos de X y T que describen a las ondas transversales esas mismas ecuaciones pueden ser aplicadas para las ondas sí perfectamente pueden ser aplicadas para las ondas longitudinales lo único que va a variar simplemente es que están con respecto a el movimiento es con respecto a X nada más en vez de con respecto a Y solo es lo único que va a variar básicamente y lo demás es lo mismo excelentes jóvenes hoy sí pasen una feliz tarde gracias Lik gracias Lik gracias Lik gracias Lik